Pensar en la madre es pensar en vida, es pensar en amor, es pensar en sacrificio, en lucha. Pensar en la madre es pensar en generosidad, en renuncia. Pensar en la madre es pensar en la alegría, aún en el dolor. Pensar en la madre es pensar en esperanza, en esperanza hasta lo último, en el bien de sus hijos. Por eso, al pensar en la madre, la palabra y el sentimiento que sale de lo más hondo de nuestro corazón es la gratitud. Gratitud a este ser admirable, gratitud a este ser grande, gratitud a este ser amoroso. A este ser amoroso que nos hace presente la ternura y el amor de Dios. Gracias mamá, gracias a todas las madres, felicitaciones a todas las madrecitas. A las madrecitas vivas en este mundo y también a las madrecitas que están ausentes en este mundo, pero viven en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vida. Desde aquí, desde la parroquia de Santiago Jocotán, abrazamos agradecidamente y calurosamente, con el amor agradecido de los hijos, a todas las madres. Repito, gracias. Que Dios las bendiga en este día tan especial, pero que Dios derrame abundantes bendiciones y ternura sobre ustedes a lo largo de todo el año, como ustedes han derramado amor y ternura para nosotros los hijos. Dios las bendiga.